¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí es Tijerio, estamos en un nuevo gameplay de Resident Evil Operation Request City y vamos a continuar de viaje en el capítulo anterior y vamos a comenzar con una nueva campaña empezar campaña desconectado normal usa intro para seleccionar un personaje ¿Qué personaje tenemos? voy a poner esto por aquí porque me está molestando un poquito a ver lupo, asalto demolición por ICE científico de campo médico vamos a ir con Vector diría yo reconocimiento comprar traje no quiero comprar nada a ver ¿Qué es esto? ¿Habilidades? tengo 1000 puedo comprar una camuflaje activo puede llegar a ser ah, vale 1000 ese entonces me voy a esperar porque ese si es camuflaje activo no, no, no si es camuflaje activo en armas la metralleta la metralleta puede estar buena la metralleta y otra no tengo así que poco más y compañero estaba bien yo creo vamos a darle septiembre de 1928 corporación Umbrella complejo de Raccoon City bien jefe alfa en posición ¿no? recibido aguardad la fan ¿no? Dios no debes de ser el nuevo equipo Delta informado aquí es Vector estoy listo soy belga es un placer señor muerte aquí Vector me alegro de verle señor me llamo Berta lista para jugar mando me he reunido con el equipo Delta recibido localiza a Birken y recupera las muestras el fracaso no es una opción ya habéis oído en marcha vale el fracaso no es una opción estamos en el laboratorio del doctor William Birken un científico de Umbrella que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos y dos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar ¿se refiere al virus T de Umbrella? no es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes el virus G es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas hay un destacamento del servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo no estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles no estamos en el mismo bando no sería más fácil llamarlos por teléfono los miembros del VCS no son más que mercenarios se venden a cualquiera no podemos dar por hecha su lealtad a la compañía ¿cuál es el objetivo? debo interceptar a Birken y conseguir el virus G vale voy a poner esto aquí ahí ahí bienvenido a hambre SW va a moverte lo típico clic para disparar estamos listos para la acción ahí te apuntaré está abierta vamos no habrá cositas por aquí mira datos no parece haber nada no puedo correr así puedo mira un spray primer auxilio hay cositas uno no datos bien munición y poco más vámonos antes que no guarde el señor acá está ahí acá está ahí uy no listo buenísimo me shotearon al suelo es re insano buenísimo me pasé de pie a la crack no no la bocha acaba de bloquear vale marcha munición no hay cositas por aquí por aquí no siguen disparando porque siguen disparando vida no necesito de momento hay que ver todo porque Resident Evil por ahí juntan muchas cosas veo vida muerto mira arriba si puedo conseguir sería impresionante igual igual tiene un poquito de alerta como se tira al suelo boleto no se como se tira al suelo para algún compañero boleto tanto de diluchos no son frío me está bien en la cabeza boleto muerto 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 bueno bueno pega en duro eh muerto perfecto ¿qué te pasó, compa? Previvido. Otra vida, boleto. Ahí virá. Acá hay un tipo. Se va, se va, se va. Ay, acá hay otro. Buenas, Hank. Escopeta de pistón, nada, no quiero escopeta. Escopeta malísimo. Conil. Metralleta. Siento que tengo demasiada sensibilidad, boleto. O será que estoy muy acostumbrado a jugar en play? Igual te vivo en el cargo de un mando. Me mató. Cuidado. No, se no murió. Me mató. Aparte así. Se armó, se armó Muerto, muerto Muerto Muertísimo Otro de estos Ah, no puedo ¿Cómo lo ocupo? ¿Virken ha organizado un intercambio con los militares de Estados Unidos? No se va a ocupar Cuidado, cuidado Cerrar muebles ¿Cómo ocupo? ¿La Q? No La R recargo La G creo que tiro granada Así que no voy a usarlo No sé cómo curarme Bueno, en algún momento me dirán O la flechita hice, pero Con la flechita no pasa nada No olvidéis vuestro entrenamiento Si se acercan demasiado, luchad cuerpo a cuerpo Uh, para activar el modo CES ¿Qué será? Ah, para empezar a apuñalar Comisión Un poquito de vida Creo que no es la mejor cobertura Pero bueno ¿Cosita de asalto? Ah, no ¿Y esta zona? Hay que ir para allá Así que voy a mirar esta zona Esto no se abre Acá no hay nada Acá no hay nada Y acá miro Granada Cosita Hay muchas cosas, eh Ah, con el 4 la pistola Con el 3, con el 3 Vale, vale, vale Con el 3 le trae Ya está Con el 2 no hago nada Con el 1 cambio granada Voy a poner cegadora, de hecho Ok, mucha vida Se ha detectado un fallo de seguridad Eviten el contacto con el personal no autorizado Vale No hemos ido a nosotros Nuestro acceso está autorizado Quizá tengamos compañía Compañía, compañía Cobertura, cobertura Repito Se ha detectado un fallo de seguridad Eviten el contacto con el personal no autorizado Cobertura, cobertura Ah, tenía que accederme la puerta Yo que sé Repito Nadie Se ha detectado un fallo de seguridad Eviten el contacto con el personal no autorizado Bueno Concretamente aquí no hay nadie Así que Es absolutamente perfecto Mi querido virus Virkin Nadie nos separará jamás Está por ahí Abrimos puerta Se ha detectado un fallo de seguridad Proteged esta puerta Que nadie se acerque por ahí Tú Ven conmigo Ese es otro de los Hank Doctor Hemos venido por la muestra del virus G Uy, qué mal va a salir esa charla Pero Hank Es un crack Una máquina Él solo puede Si estos se ponen detrás es por algo Salió mal Efectivamente Pero por qué se mete a la guerra Se la tiraron Ah, no, no murió No murió Free flash alto Wow, te ha repiado la Mordó Uh, estoy Estoy a nada Menos mal Estaba un pelo de tortuga Nos pegan Sama, sama Mordó No seguí ni al Cristo No sé si meterme Munición Y el que estaba aquí Muerto Repito Se ha detectado un fallo de seguridad He hecho un grito de re insano Eh, compañero Ahora que hay compañía Compañero No Ya estás en marcha Abre bien los ojos Vale Ya hay que ir Por aquí Como se va a podrir ¿Cómo se va a podrir? ¿Cómo me tiro al suelo así bien limpiola? Un poquito de vida No viene mal Uy, ratón ¿Cómo me roba el peluco? ¿Cuándo tengo que ir? Para acá Espera, nada No puedo juntar Tengo que empezar a tirar Nada Porque veo que hay mucho Cinemática Birkin Este es el pelotudo El hunk ¿Qué está aquí? ¿Qué es eso? Está ahí, bro Vamos a casa Corre, boludo Corre Es ser repoderoso Lo he dicho Bien, cerrarlo Tenemos que movernos Venga Recordad nuestro objetivo Viene, ¿no? Viene, viene, viene Viene, ¿qué viene? Ah, que me quita vía Corre, corre, corre Debe venir el micho Debe venir el micho Abrí, abrí Ahí está hunk Ahí viene Le pegué Le jodió, le jodió Oh, ya abrió, boludo Avizá Caraguaja No 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 Quédate ahí Vale No me deja darle la vuelta por si acaso Ahora sí, adiós No me deja darle la vuelta Corre, corre, corre El fuego da lo mismo Uh, bueno, bueno, bueno Nada le falta para que llegue Estoy llegando, estoy llegando Hay que me canso un poquito Hay que detenerlo Ahí, que se mantenga Que se mantenga Que se mantenga A uno Copeta La TMP La TMP A ver, ¿cuál es esta? Esto no es re piola Uh, semi-automático Un rifle El rifle pegado a un tiro Va a dormir Perros 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 Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado Tira granada eso también Cuidado, granada Cuidado 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 El rifle no me convence Siento que pega Pero no es lo suficiente Cuidado No es lo suficiente Usted va a ejercer Hoso Esчес toim L�as Se trae Me agarré el otro fusil de salta, no me gustaba tampoco quería Pensé que matabas a Duna, pero no No mataba a Duna tampoco quería Berta necesita ayuda No habrá vida por aquí Rack de fragmentación Cegadora, justo acabo de gastar ¿Cómo se cambia la granada? Con el 2, con el 1 No, voy a gastar la de fuego Perrito Despacio no va a ser que venga troperroides Nada, nada Ahí viene perrito Ahí viene perrito Eh Lo escuché un perro Acabé Acabé problema Por aquí Por aquí Balas Un spray, de hecho Me voy a curar No te muevas Tornada aturdidora ¿Será que viene? Espera todo Y si nos vamos a tirar A aturdir Murió, murió, murió Creo que ya está ¿Qué es esto? Risple de asalto Es el mismo, parece Me calzó una, boludo Corre Corre que me caga matando No curo Vale, ahora lo detenemos un poquito Se lo comió Abierta la puerta Vámonos Ese tipo es inmortal No Hostia Bueno Explota todo Eh, pero si yo ni toqué el fuego Vamos Virgil se ha inyectado el virus G No podéis hacer nada Salid de ahí e informad de todo a la dirección ¿Y usted, señor? He perdido la muestra Voy a recuperarla Imagino que sabrá detenerlo Por algo se lo enfrenta cara a cara Rango A, ni tan mal Objetos reunidos Cuatro de doce Ah, bueno Eso Andá en contra Prontitos A ver ¿Qué tenemos? Quiero ver las habilidades de los demás Por ejemplo De este Visión sonar Detectar enemigo No, no quiero detectar enemigo Esta que tienen Super soldado Anula los próximos ataques recibidos Y aumenta el daño Puede ser este Lupo puede ser de los mejores En verdad Bedway Una mina Este es muy De escopeta A mí no me gusta A ver este ¿Qué hace este? Infectados programados Usan pistola hipodérmica Para controlar los enemigos infectados Puede ser útil, ¿eh? La tipa está Berta médico ¿Qué hace Berta? Ahí no equipe a Berta, boludo Berta Analgésico Nah Pero Berta tiene que estar al equipo Si o si Y este se hace invisible, ¿no? El vector este Me voy a usar a Lupo Usar a Lupo Este de vida Espectre Y Bedway No me convence mucho ¿Cierto? Que vector tiene que estar Vector Ahí está Y vamos a usar Super soldado Armadura corporal Super soldado La habilidad Control izquierdo Con eso se usa la habilidad ¿Esto qué es? Permite liberar una cantidad infinita de balas Durante 10 segundos Ah, pero puedo usar una solamente Si te fijas Recarga rápida Pasivas Ah, vale Recruzo el tiempo Que tarda en recargar un arma O ahora tengo curiosidad De qué Qué cosas son Las que A ver el resto Este por ejemplo ¿Qué tiene? Puras mina Armadura Antiexplosivo Y a ver Nah Bedway De verdad que no me gusta A ver este Visión biométrica Antiviral Ni tan mal Podría de lo mejor En verdad Médico No Vector ¿Qué tiene a todo esto? Sigilo Este es muy sigilo No, yo no soy de sigilo No, lupo 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 y que Vector Este en el equipo No, en verdad Este es el granote ya Sí Yo creo O la loca también Podría estar Así que el Vector Es más cheto Es sigilo De lo que yo quiera Pero creo que la pechea más Y ahora nosotros Super soldado Y Armadura corporal Ahí Este ya quedamos Y poco más Este no lo puedo elegir nada Y en armas El fusil de asalto Vamos a poner Devastadora Este es el arma Hay daño ¿Cuál hace más daño? Mira, el rifle militar Hace más daño Y devastadoras también Aunque este martillo Hace mucho más daño Hace una banda La TMP O la hace una banda de daño Esto hace bastante A nuestra llegada Pesada Si no Este rifle de precisión Pega Yo creo que un tiro Te quema Y después Armas reglamentarias Es lo que más daño hace 27 Bueno A ver Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau chau